Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Moldini? Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien siempre que se juegue con buen ritmo y hombres habilitados en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento con defensas sumadas al ataque y desblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. ¡El partido está en juego! ¡Tiene opciones de pase en la banda! Recibe el balón en una buena posición. ¡Ha cortado el envío! ¡Despeja el balón! ¡Pareció falta! ¡Y el árbitro la señala! ¡Siempre hay cosas que te sorprenden! ¡Ahí tenemos la tarjeta amarilla! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. ¡Parece que sale de esa! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival, ¿eh? ¡Ahí está! ¡La juega en largo! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Ahí puede haber una ocasión! ¡Pase genial! ¡No se ha entendido con su compañero! ¡Buena posesión y circulación de pelota! ¡Pero no crean sensación de peligro! ¡Pega fuerte hacia adelante! ¡Corta la jugada de peligro con una buena intervención! ¡Se cumple el primer tercio de los 90 minutos! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Balón en largo! ¡Y desbarata su ataque! ¡Vladimir Hernández! ¡Balón para Hernán Marcos! ¡Se hace con ella! ¡Cambia el juego a un compañero desmarcado! ¡La pone a la banda para el defensa! ¡El cáncerbero detiene la pelota! ¡La recibe! ¡Herdán Marcos! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Prefiere jugar en largo! ¡El Atlético Nacional la recupera y vuelve a la carga! ¡Final de la primera mitad! ¡A algunos se les ve cansados! ¡Les va a venir bien el descanso! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! ¡Han jugado un mal partido en especial en los puntas! ¡Un equipo demasiado defensivo! ¡Yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos! ¡El marcador no se ha movido! ¡Esperemos que lo haga en la segunda mitad! ¡Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte! ¡0-0! ¡Es el marcador! ¡Consigue esa falta! ¡Pero qué despropósito! El Deportes Tolima cuenta con dos hombres amonestados ¡Suscríbete al pasado! ¡Desgrado un paseo de manifiesto! ¡Noscríbete al final de la tarde! ¡Muchas gracias! ¡ Scripture! ¡Suscríbete al final de rote! ¡Lo hay que聽ar! Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Y devuelve el balón al centro. Vuelca hacia la derecha. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. El Deportes Tolima trata de crear juego. Si se reincorporan ahora a la retransmisión, les vamos a dar una buena noticia. No se han perdido nada. ¡Badón para arriba! Balón para Hernán Barcos. Avanza hacia el punto de penal. ¡Oportunidad de gol! Se les había cortado la respiración. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. Y ahí tenemos un doble cambio. Parece que el entrenador buscó un cambio radical, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué peligro! ¡Fernán Barcos! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. ¡Gran juego de toque! El Deportes Tolima está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. ¡Gracias! 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 No queda mucho tiempo, si no marcan ahora puede que no tengan ya ninguna opción La ha dirigido de maravilla Supera la defensa por alto Vamos todavía a 0-0 y en el tiempo de descuento Pueden tener una buena ocasión El árbitro da por finalizado el encuentro Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila Pues se acabó, ¿qué destacarías tú de este encuentro? Si el objetivo era el empate, pues sí, se pueden dar por satisfechos Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini, su análisis y sus comentarios Gracias por todo, Carlos Martínez Gracias por ver el video Gracias por ver el video